Dice más o menos, así dice ¿Cómo no va a ser valiente si trae sangre de Durango? ¿Cómo no ser traficante si el chino vive en Chicago? ¿Dónde está la mera mata y se reparte el contrabato? De ese pueblo de Durango, que Santiago papasquearon De ahí salieron sus padres, con robo hacia el otro lado De niño su padre preso, y ellos nunca se han rajado Con armas largas les gusta, la espalda estarse cuidando El chino y su hermano Chuy, siempre juntos trabajando Y esa ciudad de los vientos, que el norte ya han controlado Del cartel de los contrarios, que he escapado varias veces Si no le arriesgas, no ganas, del cielo no caen los verdes Muchas gracias por su apoyo, a ese señor de los lentes Te nos fuiste muy temprano, cuando todos te extrañamos Corta te toco la vida, en el cielo estás hermano Por medio de este corrido, de aquí te mando un abrazo Un buen Rolex en mi mano, y los alegres tocando En mis carros europeos, siempre me verán paseando Al millón y un gran saludo, a la gente de Durango Dale pues ahí quedamos con el chino de Chicago Sus amigos de siempre, los alegres del barranco